¿Qué tal mi gente? Feliz y bendecida noche, sí, feliz y bendecida noche para todos ustedes, bien, como todos los días quiero hacerle una cordial invitación a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones ¿Para qué? Para que YouTube le esté notificando cada vez que nuestro canal publique un vídeo Bueno, el día de hoy, aciertos del día de hoy, estuve indicando el 12 el caballo, salió a las 9 en la mañana para la granjita También se estuvo indicando el 6, la rana, estuvo saliendo también el 00, la ballena, indicado en la afiliación VIP ¡Qué mantequilla, señores! Bueno, tuvimos esos aciertos por allí, un poco lejanos, un poco lejanos, pero estuvieron, que fue lo importante Bien, a ustedes se les estuvo indicando, no se les indicó la rana, no se les indicó la ballena, eso fue indicado en la afiliación VIP El 12 el caballo, si se les indicó, por lo tanto, por aquí, por YouTube, fue el único acierto que se estuvo acertando Bien, Guacharo Activo, no acertamos nada, el día de hoy, bastante fuerte, el día de hoy, 22, fue un día bastante fuerte Pero ayer, mire, el día de ayer, 21, acertamos de 4, 3, con el animalito más fuerte de Guacharo Activo También estuvimos acertando con el delfín, el animalito más fijo de la granjita, qué mantequilla, vale Vámonos de una vez, vámonos de una vez con los resultados de ambas ruletas y teniéndole la información para el día de mañana Sí, para el día de mañana 23, del 9 del 2023 Bueno, el número 2 y el número 3 por todas partes, el número 2 y el número 3 por todas partes en la fecha del día de mañana Pero no nos enredemos por allí Vámonos con los resultados de la granjita A las 8 de la mañana, el 15, el zorro A las 9, el 12, el caballo A las 10, el 7, el perico A las 11, el 34, el venado A las 12, el 13, el mono A la 1, el 2, el toro A las 2, el 27, el perro A las 3, el 24, la iguana A las 4, el 19, el chivo A las 5, el 8, ratón A las 6, el 32, la ardilla Y a las 7, el 15, el zorro Anote una vez la información para el día de mañana Sí, atento con la información del día de mañana Todo el día, la granjita El 31, la lapa El 26, la vaca El 36, la culebra Y el 18, el burro Repito 31, lapa 26, vaca 36, culebra 18, burro Para dónde Indicado, especificado Para la granjita Que mantequilla Por aquí siempre Trayéndole la información A todos ustedes Información más detallada Señores Como siempre les digo Animalito más fuerte El más fijo Especificado Para ambas ruletas Señores En la afiliación VIP Número telefónico 0412 455 7503 Repito 0412 455 7503 Usted me envió un mensajito Por ahí Viva WhatsApp Quiero afiliarme Y estar enviándole los planes Para la afiliación Pase por allí Para que obtenga la información De los planes De esa manera Puede tener ya La información En su dispositivo móvil Y estar atento Bueno ¿Qué se te indica por allí? Se te indica la tripleta Bueno La noticia Que estuvo dando La granjita Es que están suspendidas Las tripletas Hasta el nuevo aviso Lo autoactivo Si todavía sigue La granjita Suspendida la tripleta Bueno No sé cómo será Por allí En otras partes Vámonos ahora Con los resultados De los autoactivos Y una vez De dándole la información Como todos los días A las 9 de la mañana El 9 El águila El 9 del águila Entre el día 20 Perdón Déjeme revisar Entre el día 20 Porque el primer día Que salió el águila El autoactivo Fue el 17 El día 17 Luego salió El día 20 Dos veces El 21 Salió una vez Y hoy 22 También volvió a salir Vámonos con la información Del autoactivo Con los resultados Perdón A las 9 El 9 el águila A las 10 El 20 el cochino A las 11 El 0 el delfín A las 2 A las 12 El 14 la paloma A las 1 El 6 la rana A las 2 El 12 el caballo A las 3 El 35 La jirafa A las 4 El 15 el zorro A las 5 El 00 la ballena A las 6 El 32 la ardilla Y a las 7 El 12 el caballo Anote una vez La información Para el día de mañana Si para el día de mañana 23 Del 9 del 2023 Todo el día Lotoactivo El 7 el perico Vamos a quedarnos Con ese perico El 25 la gallina El 16 el oso Y el 3 El 100 pies Repito 7 perico 25 gallina 16 oso 3 100 pies Para mañana Todo el día Lotoactivo Son los regalitos Que se les da a ustedes Por aquí Repito Afiliación VIP 0412 455 7503 Fuera de Venezuela Más 58 412 455 7503 Por ahí Usted obtiene Toda la información Va a detallar Guacharoactivo En la afiliación VIP Señores Recuerden que Guacharoactivo Es bueno Bastante Ustedes saben Guacharoactivo En la afiliación VIP Se le indica por allí También La tripleta Afiliación VIP Animalito Fijo Afiliación VIP Que clase de información La que siempre También se les brinda A ustedes por aquí Por Youtube Y por su canal Datoactivo Y sin más nada Que decirle Que tengan una feliz Y bendecida noche